Hola, acá les habla Guille, estamos con el grupo SUSI 2017, caminando por la ciudad de Amherst. Recién llegamos de una lecture sobre liderazgo, al igual que hemos aprendido de un montón de cuestiones de Estados Unidos, de derechos humanos, de democracia y la relación con América Latina, lo cual han hecho esta oportunidad una situación increíble que hemos vivido acá. Hola, acá les habla Sara y la verdad que una de las cosas que más me ha gustado de esta experiencia es toda la gente que estamos conociendo, de diferentes países y los vínculos re lindos que se están formando y la verdad que la estamos pasando re lindo, re bien y es muy disfrutable todo. Bueno, también tuvimos la oportunidad de hacer community service acá, que es algo súper valorable y nos da unas perspectivas de cómo se trabajan estos temas acá para cuando volvamos a Uruguay seguir con eso. Bueno, yo soy Nicolás y les quería contar lo bien organizado que está todo, que en un mes y en pocos días vamos a conocer New York, Boston, Arizona, Evian Cañón, Washington y una ciudad en el borde con México, lo cual implica que en estos pocos días estamos haciendo un viaje súper completo por Estados Unidos. Hola, soy Matías, les quería comentar que el esfuerzo que le ponemos diario al estudio y al trabajo realmente se obtiene en sus frutos, quedar seleccionado en este viaje es algo increíble y que la verdad que les agradezco muchísimo todo el esfuerzo que mucha gente le está poniendo para que nosotros podamos aprender aquí. Muchas gracias por la oportunidad, chao.